Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana por aquí. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Por aquí andamos el NIC con mi mamá y yo, que hemos venido un momentico al banco, a recoger las tarjetas que ya están listas. La vez pasada nos las llevamos así, momentáneas, pero pedí que por favor nos las hicieran con los nombres de nosotros. Entonces para eso, por supuesto, hay que esperar unos cuantos días, aproximadamente una semana, y pues ya están listas. Vamos para allá, que se puso la luz verde, y ahora sí, a cruzar rapidito. Hoy es lunes, como les digo, Ale tuvo que ir a las clases de preparatoria en la escuela a las 8 de la mañana en el día de hoy, de 8 a 10, por lo general es de 10 a 11, de 10 a 12, perdón, pero la maestra estuvo escribiendo en el grupo de padres que hoy lunes entonces era a las 8 de la mañana, así que el NIC lo llevó bien tempranito, y ya ahorita básicamente hay que ir a recogerlo porque ya son las 9 y 20. Pero lo que tenemos que hacer aquí es rápido, nada más recoger las tarjetas, pero tenemos que firmar ambas, por supuesto. Así que por ahí una y mi mamá también, simplemente para hacer eso. Y vamos a ver ya en el transcurso del día qué más acontece. Ya no las vieron. Bueno, todo el proceso de firmar para aquí, firmar para allá, código aquí, código allá, pero ya. Ahora ya nos vamos rapidito a buscar a Ale, que ya son las 10 de la mañana, y justamente a las 10 es que él termina, pero en lo que sale de la clase, lo que sale de la clase que vas a cambiarse los zapatos y esas cosas, son todavía como unos 10 minutos, ¿no? Así que pues, para allá vamos. Miren quién se va a montar bicicleta. Ya estamos aquí en la casa desde hace un ratico, ya son las 12 del día, mis preciosos. Y miren por aquí la... A ver cómo. Dime. A ver, pero ten cuidado. No, es que ahí no te ve. Ay, te ve. Muchachos. Ten cuidado a la hora de hacer así, Ale. ¿Qué? Que tengas cuidado a la hora de hacer así. Les estaba diciendo que la matita de rosa tenía muchísimos botoncitos y ya le veo que le han salido más. Y por acá ya tiene esta completamente abierta. Miren qué bonita. Ay, Dios mío. Es como telaraña. Miren qué bonita. Completamente abierta. Y la cantidad de botones que tiene aquí, miren. Qué cantidad también. Acá también. Esa de ahí también la tiene abierta. Y pues, tiene bastantes botones abiertos. Así que ahorita también se va a poner así súper linda como se puso la vez pasada. O sea, quiero salir para el patio a recoger un poco de frutas. Miren, con esto de acá, que estaba ahí en el patio, no me lo he dado ahora. Que bueno, simplemente alas la fruta y debe caer en esta bolsita. Nosotros teníamos uno, pero era de metal. Que no era este. Que tenía el palo más largo. Pero bueno. Este va bien. Privé, tíguer. Miren cuántas ya se han caído. Miren. Pero esas están malas. Esta de aquí creo que no es la más grande. Así que lo que quiero hacer sobre todo es porque, miren, desde la misma mata, como ya les he venido diciendo. No sé si puedan ver esa pera ahí, que está bastante grande, pero ya está malísima. Y desde la misma mata, lo que quiero es arrancar todas las que pueda. Ahí está mi vecino. Lo estaba saludando ahorita y ahora viene mi hermano y lo está saludando también. Y arrancar todas las que pueda. El Nico se puso a poner musiquita. Miren por aquí cómo se han ido cayendo. Y pues esto quedó bastante bien de la vez pasada que estuvimos limpiando. Se me olvidó guardar la tijera. Y esta fue toda la hierba mala que sacamos. Que ya hay que botarla hoy. Y de este lado, miren qué cantidad hay. Mi madre. Así que nos vamos a poner a recoger todo eso. Esta toalla parece que se estuvo volando. A ver. Y en estos días, no sé si hoy o mañana. No, mañana no. Tal vez pasado. Quiero ponerme a limpiarle muy bien aquí el arenero a los niños. Quítale toda la hierbita mala también. Y toda la hierbita que está creciendo como tal aquí. Y ponérselo muchísimo más limpiecito. Más acomodado. Déjame mirar por acá también. Miren. Hay que recoger todo eso ahora. Así que lo vamos a estar haciendo. Todo junto. Reta y mamá también vienen para acá. Y aquí detrás. Hay que meterse también. En este lateral. Todo esto, la gran mayoría son maticas de frambuesa. Que bueno, ya ahora mismo ya no tienen. Ya este año dieron toda la frambuesa. Parece que iban a dar. Vamos a quitar de aquí también como que cortar todo esto. Ya de aquí para acá sí ya es como ya hierba mala. La frambuesa. La frambuesa. La frambuesa. La frambuesa. La frambuesa. La frambuesa. Era a este, al otro que yo me refería. Que viene así completamente de metal. No sé, como que este se me hace más fácil porque puedo ver cuando la fruta cae aquí. La frambuesa. 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 Mira, no lo es gajo, es una pera. Con el gajo se me acción. Mira, mira. Mira qué grande. Mira esa qué grande. pero mira esta que está aquí, mira, esa que está ahí, mire que grande, mire, dale, cógela, que esa me la como yo, esta, esa, mira para ahí, tremenda pera, ay mamá, mira para eso, señores, que pera más grande, mire mi precioso, me estoy comiendo esta pera, que se ve muy que verde, o sea, por fuera, pero por dentro está dulce, como ustedes no se pueden imaginar, mire, a ver, porque ahí le estaba dando el sol, súper, pero súper rica que está, ahora manda Alejandro un momentico adentro a la casa a buscar un pozolito para recoger moras, que hay un montón de moras, y ahora les voy a enseñar por aquí, para que vean, ¿cómo? para que vean cómo están las uvas, miren, miren los ramitos ya cómo están, pero bueno, todavía están verdes, está por aquí, se está poniendo media morada, cogí un y la probé, pero está ácida cualquier cantidad, todavía, pero todo esto de aquí está lleno de uvas, al igual que esto que el Nico sembró uvas hace ya un par de años, si no me equivoco, y puso estos arcos así, para que entonces crezca en todo esto de aquí, pero bueno, todavía, para las uvas todavía falta bastante, y nada, mis vecinos también andan por ahí en el patio haciendo limpieza, organizando, es que cuando se tiene patio, y es grande, y hay tantos árboles frutales, todos los días en el verano hay que estar haciendo algo, limpiando, organizando y haciendo algo, y por aquí anda ahora mi mamá cogiendo las moras, a ver, tenemos muchísimas también nosotros de este lado, a ver si las pueden ver por ahí, mira para allá, ¿ya te pinchaste? A ver María, lo malo es que las mismas hojas, las mismas hojitas de las moras, tienen como espinita así, espinita así, espinoma, mira, 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 si, esos son de las mismas hojas, entonces los tallos esos que yo les mostré la otra vez, ya lo cortaron, de hecho lo pueden ver ahí, a ver si lo pueden ver, a ver, que ando con una tijera en la mano, este, mira, ya ese, lo cortaron, este también lo cortaron, cuidado, ahora está ahí, corre, ¿dónde? mira, se te quedó enganchada, sale de ahí, vea, yo lo hago con guantes, si no ponte guantes, porque ahora voy a venir para acá con mi hermano a quitar toda la hierba mala que hay de este lado, que el otro día estuvo quitando ahí, pero todavía falta bastante, entonces todo esto es frambuesa como les digo, pero para allá vamos a ir a quitar la hierba mala de raíz o lo que sea, tratar de arrancar todo eso, ¿cuál? no, pero ese está ácido, yo lo probé ahorita una y esas están ácidas, tienen que ser las que sean bien negritas y que tú cuando las toques, se desprendan fácilmente, entonces esas son las dulces, porque si no, ay mija, es un limón lo que te va a comer, miren a mis dos tortolitos, limpiando ahí, miren qué lindos, como hermanitas, la cantidad de hierba es tremenda, ¿qué te cogió el crapiba? ¡Ay! ¡No! ¡Qué pesado el bolito! A ver que aquí esto es, bueno yo no sé ni qué pasa es, pero se va, ay mira, mira tú que te pasas eso por la espalda, entonces si no puedes recoñir una mata más, porque dos picas, tremenda picación que da eso, es una de frambuesa, esa no, de ahí para atrás todo lo que, todo lo que tiene, tremenda picación que da la matica eso, crapiba se llama, mira aquí hay otro, mira para allá, eso te coge y te pone a bailar el manito, está bueno el monte ese, ¿ya? Este monte está en el frente, de verdad, Titi tiene las manos esas, para hacer un, un, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama el aparato ese? Un recoge, recogelo todo, no, 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 cuidado, mira para allá, ya, ya, al vagón, mira aquella, el platanal de Pedro, ay mamá, mira para eso, mira para eso, cuidado, cuidado, cuidado que no te pique eso, mira, mira cómo ha quedado eso, esto estaba aquí, en la bandera, sí, mira para eso, un pedacito también, mira, 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 ¿te está acordando cuando nos fuiste a la escuela del campo? Ay, ahí sí era bajo el sol, 24 días, ay Dios mío, a sembrar papas, y a remover las cosas, me acuerdo ahora que después nos escapábamos por la noche, y nos víamos por el pueblo, cuando estaba en la escuela del campo, en la escuela del campo, así como que no, muchachos, cuatro caminos, cuatro caminos, y yo loca, porque era el domingo, prácticamente hasta cuatro caminos, para llevarle, eran javas y javas y javas y javas de cosas, ¿en Wines? ¿en Wines? ¿es no Wines? No, esa es la 8 de octubre, donde yo estuve después de la escuela de maestro, Ari de Gesteve, donde yo estuve en décimo grado, tú fuiste, tú ibas a visitarme los fines de semana, con mi mamá, cuando iba a llevarme, loca, porque llegara los domingos, para llevarle, eran javas y javas, cuidado, si a veces yo iba a llevarle cosas, y cuando llegaba el otro domingo, todavía tenía, la que dice la 8 de octubre, la que está en el cotorro, que ahí fue donde, estudiamos los maestros emergentes, mira el Titi, dando su mejor, machete, el Titi está fuertón, mira que bien, que ha quedado eso ahí, a ver si eso estaba, ahora que andamos ahora, mi precioso, después de limpiar en el patio, aquí ando, estamos molidos, nos dimos un bañito, y hemos venido que, mi hermano, llevarlo aquí a la barbería, y después aquí vamos a salir, al centro este, el Ida, un momentico, a ver si encontramos, algún conjuntico así, veraniego, para mi mamá, porque mañana mi amor, nos vamos para la playa de nuevo, de mañana se va a hacer tremendo calor, vamos a ir aquí ahora, a lavar el carro, que está, en candela, así que déjame ir a pagar aquí, y después seguro, le voy a echar gasolina, que ya me marcó, que ya no, no tiene, así que me estuve poniendo, estacionando allí, en el 2, ahí estoy mamá, perfecto, ok, ahí está, robot número 2, y el cheque, es por código QR, ay, ya abrió, vamos, aquí andamos, cuando una sombrillita, ahora pequeñita, a ver eso, cómo se ve, ya, vamos, todo lucho, una jornada, terminamos aquí, donde venden las empanaditas, así que, ya estuve haciendo el pedido, estoy esperando, bueno, el número mío es el 17, pero ya ahí las están, friendo, y de aquí, no sé si ya de paso, pasar a buscar a la niña, e irnos para la casa, para comernos eso, porque tengo un hambre, bueno, tenemos, tremenda hambreita, nos vamos, como les dije, ya estábamos esperando, las empanaditas, y ahí mi hermano las lleva, y nada, estuvimos aquí, porque pensábamos, tal vez si encontrar algún conjuntito, así, de short, para, para la playa, pero al final, no encontramos nada, y mamá, creo que sí, un shortcito, sí le quedó, estamos aquí, en la gasolinera, estuve comprando, ahí como que papitas, jugo, galletitas, y cositas, así, para mañana, la playa, y ahora, que vine a pagar, y bueno, lo compro aquí mismo, y ya, así que por ahí, y mamá, mi hermano, con las habitas, ya nos vamos, ahora sí, vamos a ir a buscar a la niña, que salimos a las 2 y media, y ya son las 5 y 20, uy, Dios mío, mi hermosa princesita, que ya la hemos venido a buscar, parece que hoy fue el cumpleaños de algún niño, y le han dado ahí confituras a todos, lo que hacen es, cuando vienen los padres a buscarlos, a esta hora por la tarde, es que se las dan, para que entonces, durante el día, ellos no quieran estar comiéndosela, ahí dentro de la guatería, porque tienen que comerse su comidita, ya voy, a ver, mira, ya se trajo su muñeca, la secadora de la muñeca, a ver, espérate, que esto está, ay, cuidado, cuidado, quieta, sí, eso, y por aquí ya estamos preparando, para comernos unas empanaditas, con el ponche, bueno, Alejandro, quiero tomar este juguito, y también estuve pidiendo unas papitas fritas, y a Nico y a Melita les gustan las que son chiquiticas, entonces pues como siempre, de jamón y queso, y mi hermano de cerdo, buen provechito, se van a comer algo, por aquí ando mis preciosos, ya son las 8.40 de la noche, bueno, y 41, ahora es metico que mire para ahí, cambió, cambió la hora, acabo de editar el videíto, que voy a publicar en el día de hoy, hoy lunes, pero cuando ustedes vean este video, yo pienso que ya será básicamente ya final de la semana, pero ya lo acabo de editar, ahora simplemente le voy a estar haciendo la miniatura, para dejarlo ya listo, y publicarlo en cuanto termine, entonces voy a aprovechar, y voy a preparar todo lo necesario, para mañana, para irnos para la playa, y no estar mañana corriendo, sobre todo que nos tenemos que levantar temprano todos, para irnos de aquí, bien tempranito, como mismo nos fuimos ayer, bien tempranito, para llegar allí, de primeritos, mi amor, porque mañana sí va a estar peor todavía, por el calor que va a estar haciendo, de hecho, lo estuvieron dando en las noticias aquí en Kaliningrado, para que las personas de la ciudad, estén al pendiente, al tanto, tomen las medidas necesarias, porque por supuesto que aquí no están acostumbrados, a estas temperaturas, que cuando suba de 30 para arriba, ya esto es una catástrofe, dime tú mañana, que va a subir básicamente hasta 34, entonces, y todos estos días que estaba haciendo frío, ha sido como un cambio bastante drástico, de un día para otro, por así decirlo, y ya estuvimos reservando, las mismas cuatro camitas, donde estuvimos ayer, el Nico estuvo llamando hoy para allá, estuvo hablando con el dueño de este cafecito, café bar, donde estuvimos allí el otro día, y esas mismas cuatro camitas, ahí mismo vamos a estar, que tenemos el agua a un pasito, como ustedes vieron, ahí, y eso mañana, cuando yo les grabo, ustedes verán que eso va a ser sardina en lata, y también no tanto, porque esa viene siendo básicamente ya la última playa, la que queda más lejos, pero si les grabo en Silenogras, oye, es mejor no ir, es mejor no ir, porque tú estás acostado aquí, y aquí, hombro con hombro, tienes a otra persona, porque es que se pone a full, y más cuando hay este calor, así, las personas aprovechan y van para allá, yo súper encantada, Nico también, que a los niños les gustó mucho, y eso que ayer estaba haciendo bastante viento para allá, el clima no estaba tan espectacular, pero de igual manera, disfrutaron un montón, y ahorita que le dije a Amelia, mañana no vas para la guatería, nos vamos para la playa, empezó a brincar y aplaudir, y ella súper contenta, les gustó muchísimo, la verdad, que si nosotros no somos mucho de ir a la playa, la verdad, aquí en Kaliningrado, no somos, de hecho, cuando tal vez vamos de vacaciones a otros lugares, ustedes saben, nos gusta más estar en piscina, pero bueno, aquí en Kaliningrado, tenemos la posibilidad de que hay playa, gracias a Dios, pero la más bonita, que tiene la arenita así, súper, súper finita, es esta donde estuvimos en Yantarni, porque por ejemplo, en Selenogras, es más bien como más piedra, y más cosas así, ¿no? Si a Tlacuors, creo que también como que más piedras, y estas cosas, pero Yantarni es preciosa, como estuvieron viendo ayer, pero tal vez el clima, como que no estuvo tan en eso, para que pudieran ver lo bonito que es realmente, y sobre todo, nosotros estábamos en la parte final, para el centro, mañana tampoco vamos a ir, mi amor, vamos a ir por el mismo lugar, porque si esa parte final, ayer, que no había buen clima, estaba así, imagínate mañana, cómo va a estar la parte del centro, como tal, de la playa, que tú entras, y que está la parte central, como tal, ¿no? No, 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 vamos para el final, para el rincón, ahí mismitico vamos a estar, entonces nada, a menos de tantas muelas, voy a hacer la miniatura, para ponerme en función de organizar todo para mañana, mi hermano estuvo poniendo en el congelador, los refrescos que estuvimos comprando, pomo de agua, estuve comprando cuatro Red Bull pequeños, pero para nosotros los mayores, pero eso no lo puse en el congelador, para que no explote, ni mucho menos, estábamos buscando, Nicky y yo, unas bolsas que tenemos, que son así, se llaman termos, que, o sea, guardan muy bien lo que es la frialdad, pero no las encontramos, mi amor, ni atrás ni adelante, ya hemos revisado por donde quiera, y recordamos que nosotros teníamos unas cuantas de esas, para poder echar ahí entonces las bebidas, y que mantengan la frialdad, pero bueno, no pasa nada, de igual manera van a estar congelados, lo que es los refrescos, el agua, y esas cosas, a ver que, me pongo ya a organizar, que me pongo mañana, porque al final no encontré ningún conjuntico así, quería como un conjuntito de short, pero que fuera así súper fresquito, y que no tuviera mangas, pero no encontré nada allí, así que bueno, dije no, no pasa nada, fuimos, a ver, más bien le estaba buscando algo a mi mamá, pero ella se encontró simplemente lo que es un short, quería el conjunto completo, pero no había así tampoco nada de tirantitos, entonces todo lo que había eran como de mangas muy, muy gruesas, y dije no, así no, y ya mañana pues me pongo cualquier pobería, y vamos para allá mis preciosos, veremos qué tal, les mando un besito bien grande, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, yo cuando termine aquí de trabajar, voy directico para el baño nuevamente, y a dormir, porque como les digo, mañana hay que levantarse bien tempranito, y hay que conducir bastante, pero nada, un besito, nos vemos en un próximo videíto, gracias por estar aquí con nosotros, de todo corazón, muchísimas gracias siempre por el apoyo, nos vemos en la próxima, los quiero mucho.